Era parte de la familia, tal cual, bueno, Alejandra está triste, la vemos en sus lágrimas en este momento. Alejandra, gracias por estar con nosotros y también gracias a Alex, que está con nosotros. Alex y Alejandra, ¿se pueden sacar las mascarillas? Porque además no nos escuchamos bien si están con mascarilla, entonces es mejor para la entrevista. Alejandra, mira, estás súper afectada, te vemos en tu carita, te vamos a dar un ratito para que te puedas tranquilizar y así le vamos a preguntar primero a Alex, que es el dueño de la peluquería. Alex, ¿qué es lo que pasó? Porque acá hay hartos datos que nos podrían indicar que quizás hay distintas teorías sobre la causa de la muerte del perrito. ¿Cómo y por qué murió el perrito? Hola, antes de todo, muy buenas tardes con todos. Bueno, voy a relatar en realidad los hechos, cómo sucedieron. Ya, para empezar, Alejandra me llama, bueno, ellos me llamaron, me contactaron por WhatsApp, pidiéndome una hora para un perrito y que si yo trabajaba con perros agresivos. Yo les dije que, mire, yo trabajaría pero me tienen que mandar con WhatsApp. Ellos me accedieron, me dijeron, sí, no hay problema, desde el domicilio me mandaron al perrito con el WhatsApp. De hecho, no fue Benjamín solo el único. Lo que ellos sabían también es que anteriormente, el 1 de septiembre, me mandaron a otro perrito, una perrita, de las mismas características. Me dijo, verón, que era igual agresivo. Le dije lo mismo, que yo voy a trabajar pero con WhatsApp, por seguridad mía. Me dijeron que sí, se hizo el procedimiento, todo, todo ok, con la perrita. No hemos tenido ni un problema con ese perrito. Para Benjamín me llamaron ya semanas después para hacerlo él y lo mismo. Me entregaron con WhatsApp y me dijeron, ah, este es peor. Yo les dije, bueno, ellos pusieron a la jaulita ahí porque yo lo recojo en el domicilio. Ya lo pusieron en la jaulita, llegó a la peluquería. Y lo hicimos lo más rápido, ¿por qué? Porque vi que era un perrito de edad. No me dijeron ellos que era un perrito de edad. Yo lo vi, lo revisé y era un perrito de edad. Después ya corroboré que tenía nueve años y el estado del pelaje igual. Estaba en malas condiciones, tenía como motitas. Entonces, ahí no. ¿Tú nunca lo cedas al perro? No. ¿Nunca lo cedo? Yo no cedo, ni tranquilizo, ni nada de eso. Y eso sí lo expliqué más encima al propietario. Por eso es que yo dije, trabajo pero con bozal. Para que no me ha dado. Danos un segundo. Alejandra, él dice que a ustedes le dijeron que el perrito era agresivo. Ustedes lo llevaron con bozal. A ver, ¿por qué él no cuenta esto? Cuando él vino a retirarlo, yo le expliqué que el Benjamín era agresivo, que no se dejaba. Y él me decía, no, ningún problema, nosotros somos profesionales. Yo me confié ella y se lo entregué. Y como él después a los minutos llama que el perro no se deja tocar, prácticamente no se dejaba hacer nada. Es lo que él dijo, que mi perro no se dejaba ni tocar, que solamente le faltaba la pura cabeza. Y eso es lo que él decía. Después, después, pasaron los cinco minutos, llamó que el perro le había dado un ataque. Yo bajé al tiro. Y cuando yo llegué a la peluquería, lo único que le faltaba a Benjamín era que lo secara. Y él me decía que el perro no se dejaba. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Si él dice que el perro no se dejaba tocar, él me lo había dejado así, como él decía. No había seguido continuando. Yo había bajado el tiro o me lo había venido a dejar el tiro, como yo se lo pasé. Tranquila, Alejandra. Puedo corroborar porque allí estaba. Al tiro, amigo. Al tiro. Que se calma Alejandra ahí porque la verdad es que un perrito es parte de la familia, ¿no? Y tantos años de compañeros. Sí, él dice que Benjamín saltaba en la tina. ¿Cómo esperó que Benjamín se golpeara? ¿Qué? ¿Cómo es mi hilo? Es que con la mascarilla no se le escucha. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo él esperó que Benjamín se matara solo en la tina? Si él vio que el perro se estaba golpeando, él había parado. Él lo había seguido. Él me lo había entregado como yo se lo maté. A ver. Alejandra. Perdón. A ver, cálmese un poquito, Alejandra. Bueno. Claro, los perritos son parte de la familia, no los quieren mucho. Y además, llevaba mucho tiempo Benjamín. Pero, ¿era tan bravo el perrito? No, era tan bravo, solamente que como no lo conocía, el Benjamín mejor se sintió atacado. Y era la primera vez que yo lo mandaba porque yo le había mandado a una perrita y yo confié en él, que me la iba a entregar. Nunca pensé que iba a pasar esto. Si él dijo... ¿Cuántos kilos? Mi hermano lo llamó y él decía que él nos iba a hacer cargo de esa cosa. Entonces trató a mi perro de cosas. Si yo se lo entregué, bien. ¿Cuántos kilos pesaba Benjamín? ¿Qué portera? Ocho kilos pesaba. ¿Cuánto, ocho? Sí. Ya. Era un perrito chiquitito. Sí, es mío. Que Benjamín... Que Benjamín lo había atacado, lo había morto, yo lo había respondido. Cuando tú llegaste, ¿ya Benjamín estaba muerto? Cuando yo llegué, había sangre. Yo llegué y Benjamín estaba en una mesa. Benjamín tenía sangre en su hocico, su ojo abierto, su hocico abierto, sus dientes. Y yo en ese momento no le siquiera le reclamé porque estaba en shock que mi perro. Yo lo mandé bien y como estaba, solamente él decía, lo volví a repetir, que solamente él no lo tocó, que el perro no se dejaba, no se dejaba. Y cuando yo llegué, lo único que él faltaba es que lo sacara. Pero Alex, ¿no se entiende por qué ustedes dicen que se muere de un infarto si cuando llega Alejandra el perro estaba todo herido? No, este, mire, yo nunca dije que había muerto de infarto. Ya, ¿y cómo se murió? Por eso es que quería... Pero para que nos cuente el hecho concreto. ¿Por qué el perro estaba herido y por qué tenía sangre? ¿Se cayó, se les cayó? Ya, mire, es que mire, ya, mire, como les estaba contando, llegó el perrito, ya le puse a la mesa para poder cortarlo y el perro comenzó así como que a atacarme. Entonces dejé que se tranquilice, porque ese es el procedimiento que se hace, y comencé a cortarlo. Comenzaba a morder hasta la mesa, les mostré a los señores lo que había mordido en la mesa, con bozal, y seguí cortando. Se tranquilizaba y ahí aprovechaba en cortarlo. Y ese procedimiento hice. Luego, era muy demasiado ya que no se dejaba porque tiraba a morder, no es que no se dejaba, tiraba a morder. Oye, digo eso también, ¿por qué? Porque es un perrito, creo, yo deduzco que desconocía la peluquería o no estaba acostumbrado a la peluquería. Pero vamos al grano, el perro estaba con bozal, eso está clarísimo, tú le tratabas de cortar el pelo cuando se calmaba, bueno, en el minuto que... Ya, de ahí ya llamé a los propietarios. Ya, pero perdón, perdónale, ¿cómo te va a morder con bozal? Es que esa parte no la entiendo. Por eso es que tendía a morder, por eso le digo, no es que me mordía, tendía a morder, era muy agresivo. Por eso es que déjeme terminar para poder que entienda. O sea, llamé a los propietarios, le dije, mire, el perrito está muy agresivo, está muy inquieto, tiende a morder. Y ahí, ¿dónde que le dije? Puede sufrir algún infarto, se puede golpear. ¿Por qué? Porque tiraba para un lado, para otro del perrito. Eso le dije yo en la llamada que le hice. Y ellos me dijeron, mire, ya nosotros te habíamos comentado cómo era el perrito agresivo, que no se deja tocar y esas cosas. Bueno, yo le dije, ¿sabe? Yo voy a continuar, pero si persiste en eso que quiere morder o si va para un lado, para otro lado, yo lo voy a retornar. Y ellos me dijeron, bueno, cualquier cosa me llama. Y como le digo, ahí le tocaba el baño. Y ojo, ni siquiera lo había bañado, como dice la señora, no lo había bañado. Dije, buse a la bañera, estaba tranquilo, Benjamín. De ahí probé el agua, que esté bien, pongo a mojarlo al perrito y ahí es donde que salta para un lado, para otro lado. Y eso fue en cuestión de segundos. No es que yo lo haya dejado media hora, cinco, seis minutos ahí. El señor en la entrevista o en el reportaje mismo dice, pasaron minutos de lo que la primera llamada hice, pasaron minutos para la segunda llamada. Sí, lo de la llamada, sí, pero tú lo metiste a la tina. ¿Y ahí qué pasó? Claro. Saltó, como les puedo decir, saltó así, no sé si habrán visto un caballo salvaje. ¿Y murió del salto? ¿Murió del salto? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque mire, saltó para un lado, se golpeó, incluso en la entrevista que me hicieron en reportajes que fue, le expliqué ahí en la bañera que saltó, se golpeó para acá, se golpeó para allá, para arriba, para abajo. Y ahí es donde se sacó el bozal, yo quería tratar de agarrarlo, pero como ya no tenía bozal, tiraba a morder, tiraba a morder, y era, o sea, yo igual me iba a morder, y eso fue en cuestión de segundos, no fue ni siquiera minutos, fue en cuestión de segundos, yo creo que un mal golpe o algo, ahí es donde vi que ni siquiera me había dado cuenta que se había salido el diente. Cuando vi la sangre, ya todo, fui a la mesa y revisé, regresé a la bañera, miré, revisé, y ahí es donde encontré el diente, y todo eso pasó en segundos. Tú dices que el perrito entonces se murió de los golpes, o con la bañera, o con la... El mismo que, porque la bañera obviamente es metal. Pero una pregunta, si el perrito estaba así de inquieto, ¿era adecuado meterlo a la tina? Exacto, por eso es mismo, yo le llamé antes al propietario, si ellos me hubieran dicho, pucha, sí, tampoco se deja bañar, es muy inquieto con el agua, pucha, con más razón yo le he dicho, sabe que no, no lo puedo bañar, entonces ya lo corté, ya, bueno, entonces intenten usted bañar en casa, porque yo lo corté en sucio, ¿por qué? Porque estaba con motas el perrito, y entonces no puedo bañarlo antes. Alex, ningún perro... Allí eso es donde yo reconozco mi error, de haberlo continuado, y eso. Alex, pero ningún perro se va a empezar a tirar contra la muralla. Ningún perro se va a tirar... Además, en tu tina que ve ahí, ¿dónde se iba a apoyar el perro para tirarse contra la... como del aire, iba a volar? No, es que claro, exacto, es que usted no me entiende, el perrito agarró, se lo puso, se echó el agua... Y pa, pa, quería puro salirse de la bañera, y eso que... y hasta el agua quedó prendida, no pude ni apagarla, tuve que apagar de la llave, ¿por qué? Porque si ahí es donde que se mojó, hasta el del propietario cuando llegaron me encontraron todo mojado, ¿por qué? Porque el perrito saltó para arriba, para abajo, quería puro salirse, y ellos van con una traída. Pero ¿dónde hacía piso el perro? Tú dices que choca contra la muralla, ¿dónde el perro se afirmaba para poder saltar de nuevo? Es que es una bañera, mire, revíselo las imágenes, es una bañera, y ahí donde que se va para un lado, para otro lado, incluso hasta se colgó, le puse como sea levantarlo, quería sacarle la trailer que está ahí puesta de seguridad, no pude porque tiraba a morder, y ahí se golpeó así hacia la pared, hacia la tina mismo, saltaba para arriba y volvía a caer hacia abajo, entonces todo fue en segundos, yo quise ayudarle, yo quise agarrarlo, pero no podía porque no tenía la... ¿O sea el perrito se afocó? Tiraba a morder. Yo no lo entiendo tampoco porque eso, cuando ella vino a los territorios a hablar con eso... Pero si usted estaba ahí, pues, Alex, yo entiendo que... Ya, póngale usted, fue una situación confusa, pero ¿usted estaba ahí? ¿O el perrito lo dejó solo en la tina con agua? No, yo estaba con ahí porque yo le iba a bañar, por eso le digo, yo estaba... Ya, entonces, ¿usted tiene alguna idea de qué murió? Porque le dice si se ahorcó, pero... Puede ser por golpe, claro, puede ser por golpe, pero yo creo que más por golpe. ¿Por qué? Porque fue cuestión de segundos, como le digo, no habrá sido ni un minuto lo que pasó, serían segundos. Echó el agua y el perro pa, 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 saltó para todo lado y ahí es donde que pum, se tiró así como a la tina, se desechó, y yo dije pum, ahí yo dije, se tranquilizó, lo cogí, saqué la trae, lo llevé a la mesa y ahí yo estaba ya el perrito sin vida porque traté de reanimarlo, ya no reaccionaba, ya no reaccionaba. Ahí al tiro yo le llamé a la señora, al tiro, ellos ven ahí las llamadas, fue todo así rápido, fue todo rápido, nada que fue ni un minuto, dos minutos, que esperé que el perrito se golpeara y esperara que no, yo intenté y todo eso fue en cuestión de segundos. Por eso le expliqué cuando vivía, fue en la bañera, le expliqué y es un accidente, creo, o era él o yo también pude haber sufrido cualquier daño si es que lo trataba de agarrar o tratar de salir y me hubiera mordido la mano y todo eso, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasó, porque igual de esas mismas condiciones, así de agresivo como él me dijo, fue la perrita, pero no pasó eso, normal se dejó bañar, se dejó cortar, lo único que tiraba a morder, sí, pero con el bozal, yo normal lo hice. Lo que pasa es que su versión de los hechos en la bañera, no cuadran con la realidad, a menos que el perro flotara, digamos, se golpeara y hiciera resistencia, como Michael Jordan hiciera como una resistencia y se volviera. ¿Usted ve la bañera, cierto? Sí, pues aquí la vamos a mostrar, pues. Ya allí, ahí se lo coloca, ¿cierto? Ya de ahí mismo salta, o sea, salta hacia arriba y vuelve a caer en la misma bañera, no, en la misma bañera, en todo fue dentro de la misma bañera. No, pero tú estás mostrando que choca para el lado, afuera de la bañera, tú tienes tus manos fuera de la bañera. Es que ahí tiene, ahí tiene una trailer, si no ve, hay una trailer que asegura para qué, eso es mismo para qué, para que no pueda saltar hacia el piso, porque a veces ha sucedido también, saltan hacia el piso y sufren fracturas y todo eso, entonces para eso es esa trailer de seguridad, no pueda el perrito saltar hacia abajo. Ya, entonces vamos por, todo quedó en la bañera. Perdón, vamos por parte, cuando el perrito entró a la bañera, ¿tenía esa cuerda en el cuello o no? ¿Tenía esa trailer en el cuello? Sí, sí, claro, porque con esa trailer fue desde la mesa donde quedó corto, con esa trailer fue hasta la bañera y ahí lo aseguré ahí porque tenía un seguro. Ya, pero deja preguntarte bien, mira, el perrito le pusiste la trailer y lo empezaste a bañar y ahí el perro empieza a hacer estos movimientos, estos saltos, lo que uno no logra entender es cómo hizo todos estos movimientos, estos saltos teniendo esto en el cuello. Es que eso tiene un margen, eso es como de 50 centímetros más o menos, no es que está pegado a la bañera, la trailer y no pueda moverlo porque tampoco puede hacer eso. Sí se ve ahí pues, sí se ve ahí, pero por lo que tú relatas el perrito se tiraba contra la muralla. Se tiraba con la misma bañera para arriba, para abajo, o sea, quererse, usted no sé si me entienda, un perrito que quiere sacarse la trailer y la querida y dice, ¿qué va a hacer? No va a ir caminando, es un agresivo, entonces va a querer salirse como sea. Sí, pero no se golpea. A otro lado. Se quiere salir, pero... Es que usted, como dice, es que, ¿cómo se entiende? Echarle el agua, más encima, o sea, yo veo ahí el desconocimiento hasta del agua, por eso le digo que era de repente un perrito que no estaba acostumbrado porque al echar el agua es donde que pasó eso, no es que yo lo puse y el perrito, pa, 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 no, el perrito llegó ahí tranquilo, o sea, se paró, lo puse, la trailer, todo. Cuando eché el agua, allí donde que hasta se asustó o no está acostumbrado como le digo al agua y ahí donde que quiso saltar para todos lados, yo intenté solamente tratar que no se salte hasta abajo porque puede sufrirse hasta ahorcamiento, entonces ahí hubiera sido peor. Danos un segundo, vamos a ir con Alejandra a conversar también, son las 12.18 minutos, hacemos un alto y volvemos de inmediato. Y seguimos con Alejandra y Alex, Alex nos está explicando lo que le pasó en ese momento, nosotros estamos tratando aquí de ver qué pasó con Benjamín, le preguntamos un poco, Alex que nos explique mejor la situación porque lo que vemos donde él muestra en sus brazos donde se golpea, no entiendo donde no hace pie, pero al parecer lo que Alex nos quiere comentar es que esto pasa dentro de la tina y no como él explica fuera de la tina en el lugar parece que explica para ser más, estoy interpretando lo que me dijiste antes del corte, para ser más específico pones tu mano fuera de la tina, pero esto ocurre en el lado de la tina, digamos. No, como le decía, eso sucede en la tina, para eso está la tráiler, como le digo, de seguridad para que no se pueda salir fuera de la tina, para que él pueda estar dentro de la tina y ahí es donde que sube el golpe. Obviamente, como le decía, yo deduzco, saco la conclusión por un mal golpe yo creo que ha pasado eso, depende, quedó inconsciente o ahí se sabe que por un mal golpe uno hasta puede morirse hasta uno mismo y eso pasó, ya y eso lo expliqué y eso pasó antes de que pase todavía, yo ya la había llamado al dueño explicándoles y ellos se dieron a que yo continuara, entonces yo sí asumo mi responsabilidad, como le digo, a de continuar, pero ellos también tienen la responsabilidad sabiendo cómo era su perrito, seguir que yo lo siga haciendo, de ahí a ellos cuando hablé con ellos me dijeron de que ah, me dice haber hecho firmar un consentimiento, cosas así, cosas que nada que ver porque ya había hecho. Alejandra, ¿Benjamín está acostumbrado a bañarse? ¿Lo llevaron? El Benjamín amaba, pero Benjamín amaba el agua, es imposible lo que él me está diciendo, sinceramente, yo no le creo nada a lo que dice porque dice una cosa, al rato sale con otra cosa, de verdad, yo no le creo nada a lo que dice y que me explique cómo Benjamín se sacó un colmillo de raíz, es un colmillo de raíz que me lo explico. Pero tú no crees, a ver, Alejandra, tú crees que, tú no crees la versión de que efectivamente Benjamín se haya podido, haya podido fallecer porque se pegó un golpe? No, porque yo encuentro, yo, sinceramente, si yo veo que un perrito se está lastimando, lo dejo allí, yo me tiro a los sueños. Claro, pueden haber, había un montón de errores, pero en la causa de muerte, tú no crees lo que dice Alex, que el perro se golpeó, producto de este golpe se le rompió un diente, tú no crees eso, entonces, ¿qué crees? ¿Cómo murió según tú, Benjamín? Yo creo, sinceramente, que él me lo dopó al Benjamín porque él, él dice una cosa, después me salía con otra cosa, cuando él llamó que el perro ya no se dejaba ni tocar, mi pareja le dijo, déjelo así nomás, nosotros lo vamos a buscar y a los tres minutos llama que supuestamente al Benjamín le había dado un ataque y dice que el Benjamín estaba seco y después cuando yo lo fui, yo sé que a mí, yo lo saqué, Alejandra, pero si lo dopó, ¿cómo se le salió el colmillo? Es que eso, sinceramente, no entiendo, no entiendo, disculpe, disculpe que le interrumpa, pero yo cuando ellos vinieron al local, a mí y entregarle al perrito, yo les expliqué parte de todo lo que había pasado, lo pasó en la bañera, les expliqué todo, si ellos hubieran estado inconformes, digo yo, así como ellos me dicen ahora o después las horas más tarde que una tercera persona me llamó diciéndome eso de que si no paga la cremación te voy a afunar, me hubiera dicho ahí, sabe que el perrito fue una negligencia tuya, hagamos las cosas correctas y hagámoslo legal, me hubiera dicho en ese mismo instante y yo mismo le hubiera dicho, sabe que, llevémosla a un veterinario, hay que hacer las necropsias, todo como corresponde, pero ellos no, yo deduzco que ellos entendieron que fue un accidente sabiendo por qué, porque el perrito era muy agresivo y ellos saben y otro, dicen ellos cuando yo les llamé, dicen que yo no les llamé y que lo hubiera dejado ahí o que el dueño me dijo que lo dejara ahí, mentira, yo, ellos incluso me dijeron que todas las llamadas estaban siendo grabadas, ellos me dijeron entonces que muestren las llamadas, lo que yo les dije, cuando yo llamé, les dije, el perrito está muy agresivo, yo lo quiero retornar, no, si te contamos cómo era de agresivo, que esto, que el otro, me dijeron, no, si ya nosotros tenemos claro y cuando llegaron al local, también, me dijeron lo mismo, no, si nosotros sabíamos cómo era el perrito y eso y entendieron, yo ahí deducí, bueno, entendieron que pucha, como es un perrito de edad, agresivo, pudo haberme pasado a mí, yo creo que entendieron, pero no sé qué pasó después, horas después, que me llamó, como le digo, una tercera persona que yo le dije, yo no tengo nada por qué hacer un trato con una tercera persona que no es propietario, no es nada de Benjamín, que me llamaran los mismos propietarios, nunca me llamaron, yo llamé al día siguiente, yo llamé a ellos diciendo sabe qué, yo ya estoy hostigado porque me acaban de fundar ustedes desde la noche creo y ahí están las llamadas, están los mensajes, todo eso, ¿por qué no me llamaron? Usted mismo, no, que nosotros somos una familia, no sé qué, me dijo así, yo le dije, pero ustedes me llamaron, es como que yo, por ejemplo, tenga a mis trabajadores o a mi pareja, le diga, ¿sabe qué? el perrito se murió, entregalo a los dueños, nada que ver, yo asumí, yo di la cara, yo le entregué, yo les expliqué, yo les dije todo e incluso cuando fue yo, sí le dije, me llamaron las terceras personas y nada que ver, yo no tengo que por qué quedar con una tercera persona, como ella te da una explicación, si tú eres un profesional, me había dejado el Benjamín así nomás, yo había ido bajando el tiro, tú me lo, sí, entonces, ¿para qué le llamé yo a usted? Pero, ¿por qué yo le llamé a usted? ¿no era para eso? ¿Y ustedes qué me dijeron? Seguirlo haciendo. Pero dime, ¿por qué seguiste? Si viste que el perro estaba inquieto, porque usted me autorizó, usted me autorizó, usted me autorizó, ¿por qué seguiste? Como profesional, llamé a los dueños antes de continuar. ¿Ustedes qué me dijeron? No, si tú fueres profesional, antes de haber llamado, decís, no, paro, no sigo más, ¿sabe qué? Llama, ya voy a llamar, ¿sabe qué es su perro? No puedo con su perro, listo, yo lo voy a ir a buscar, pero si tú decís, antes de haberme llamado, a mí, había parado, ni siquiera le había metido una alquina, como tú decís, que prácticamente, se mató su perro, la alquina, y tú mirándolo ahí, te faltó grabarlo, va a ver cómo se notaba. No, pero si le estoy diciendo que antes de continuar, lo he llamado a usted, y ustedes son los que me autorizaron a seguir. Ponte claro lo que vaya a decir. Eso es lo que yo siempre... Mira, hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa, son las 12 con 35, denos un segundito, y regresamos de inmediato. Julio. Volvemos, ¿ah? Volvemos para ir cerrando ya con Alejandra y Alex. La verdad es que, bueno, nada va a devolver a Benjamín, la situación es bastante confusa de lo que ocurrió. Alejandra, ¿qué esperas tú? ¿Qué te gustaría que Alex hiciera como para quedarte tranquila, por lo menos? Porque sabemos que la pena no se va a recuperar y nadie te va a devolver a Benjamín, pues a Alejandra lo que lo sentimos mucho. Creo que no le escuché bien. Alejandra, ¿qué te gustaría que ocurriera? ¿Qué esperas tú de Alex como para un poco, para que te quedaras tranquila con respecto a toda esta situación? Que me responda con lo que pasó y que se haga cargo o lo que como él pueda. Perdón, pero ¿cómo te responde? ¿Qué es lo que tú deseas? La verdad que se haga cargo, que hable conmigo, que venga, que hable conmigo y que hable conmigo. ¿Usted espera una compensación económica? Sí. ¿Tú esperas una compensación económica? Eso sería... Sí. Sí. Ya. Alex, ¿tú qué piensas de eso? Como habíamos hablado el día siguiente, como ellos no me habían comunicado conmigo, yo me comunicó con ellos, habíamos quedado en ir a constatar todo esto el día lunes en Carabineros y nunca me volvieron a llamar. Mandé un WhatsApp para ver... Al día siguiente, el día martes, llamé, mandé un WhatsApp, pero creo que estoy bloqueado porque no me contestaron a WhatsApp y ahora no sé, vamos a seguir las cosas legales como corresponde, ir como ellos me dijeron, ir a Carabineros, constatar y si ellos hubiesen querido hacer todo ello, también el error parte de ellos. ¿Por qué no al instante dijeron eso y al tiro lo hubiéramos llevado a lo como corresponde para verificar de qué murió Benjamín realmente? No como ellos dicen, porque ellos no son médicos, no son nada. Entonces debíamos llevarlo como debe ser, ir al médico, constatar de qué murió, hacer las lesiones, ir a Carabineros, como ellos mismos me dijeron, el conducto regular. Ya, por eso. Pero nunca hicieron este conducto regular, solamente unaron por redes sociales con mala información, no la información completa o correcta. Gracias Alex. Y gracias Alejandra. Bueno, parece que el acuerdo no vamos a tener a priori, pero vamos a ver si logran ellos conversar y llegar a un verdadero acuerdo. Son las 12.47.